¿Cómo andas? En el vídeo de hoy seguimos probando el Friedman JJ Jr. En base al primer vídeo que subí de este increíble cabezal, mucha gente me estuvo preguntando cómo suena la grabación directo por línea con la caja simulada de Friedman, así que eso vas a escuchar en este vídeo, para ello simplemente vamos a hacer algo muy fácil, lo mismo que toqué en el vídeo anterior, bueno en vez de escuchar toda la versión grabada con micrófonos como pudiste ver en el demo anterior, bueno lo vas a escuchar grabado directamente por línea, esto es porque cuando grabé el primer demo tenía conectada también la salida XLR del panel trasero de este cabezal y grabé junto con las tomas de los dos micrófonos la toma de línea. Ahora sí vamos al audio, tened en cuenta que no vas a ver el vídeo anterior de nuevo pero con otro audio, simplemente hice cortes de todas las partes que estoy tocando y la escuchás con el audio grabado derecho por línea con la simulación de caja de Friedman. Algo también muy interesante que vas a escuchar como te mencioné en el primer vídeo, viste que tenés dos tipos de simulación de caja según dónde colocas el micrófono, bueno eso también como hago cortes del vídeo anterior no voy a hablar pero vas a ver que en texto en pantalla te va a aparecer exactamente qué tipo de simulación o dónde está colocado el micrófono virtual en base a la simulación de caja de fría Edmán. y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.